El resumen semanal. Aquí donde vas a enterarte de esas noticias que los grandes medios nacionales, esos medios que la mayoría de la sociedad argentina todavía les cree ciegamente, esas noticias que ellos no te muestran. Y no te muestran porque hace más de un mes y medio que vienen todo el tiempo hablando únicamente de los rugby's. Porque lo único que pasa en la República Argentina son los rugby's. Bueno, y ahora el coronavirus, ¿eh? Así que con eso vamos a tirar medio año más, quizás año, año y medio. Con mucha suerte. Bueno, arrancamos. Bien. Antes de arrancar, señor director, música, una pequeña editorial. Por favor, no me hagan elegir. No me hagan elegir entre el campo y la casta política repulsiva. Porque siempre voy a elegir al campo. Pase lo que pase, estaré al lado de ellos. Porque soy provinciano hasta la médula. Porque me crié entre criollos y gringos que laburaron, laburan y laburarán estas nobles tierras. Porque los años más felices los pasé en mi querida escuela rural. En mi querida escuela rural Juan Bautista Alberdi. Allá en la localidad de Oro Verde. Porque fueron viejos de manos destruidas por alambres de fardos oxidados, cuchillos y cueros. Quienes me enseñaron el valor de la palabra, el trabajo, la honestidad y la responsabilidad. Porque todavía tengo en mi memoria el olor del rocío en los yuyos. Cuando nos hacían caminar a las seis de la mañana entre vacas, gallinas y caballos. Porque esa gente del campo me enseñó a mí y a tantos más a ser útil, a servir a la sociedad. Desde arreglar una silla, hasta inseminar una vaca, hasta carnear un lechón. Nos enseñaron a defendernos, a no ser unos inútiles que necesitemos del Estado para sobrevivir. No me hagan elegir entre un tipo o una mujer que se levantan a las cuatro o cinco de la mañana. En el interior profundo de nuestra república. O un vago roñoso de las grandes urbes que se levanta a las diez once a.m. O se pone una corbata para ir a calentar una banca. No me hagan elegir. Todo eso son unos ojeros que andan en la cuatro por cuatro. Dice Claudia. Una psicóloga abortera ultra kirchnerista. Que si le pedís que ubique la localidad de la Baulaya en un mapa, le da un ACV. A las Claudias que andan pululando y pululando por las redes. No se dice sojero. Se dice productor agropecuario. Porque en el campo se produce de todo. No solo soja. Es como si nosotros, sabiendo que sos kirchnerista, peronista o comunista, te llamáramos despectivamente carterista. Aún sabiendo que ustedes cometen todos y los más variados delitos. ¿Cómo podés defender a todo esto, terrateniente oligarca? Grita Fernando por Facebook. Fernando. Estudiante de comunicación social. Lleva más de siete años en la facultad y los padres rezan todas las noches para que termine esa carrera de mierda. Tiene casi treinta años y obviamente vive con los padres. Fernando. Pero Fernando opina. Fernando y los Fernandos que andan pululando también y pululando por todos lados. Tendrían que saber que los terratenientes, los verdaderos terratenientes y oligarcas. Los terratenientes argentinos son los políticos y sindicalistas. Los Kirchner, dueños de toda Santa Cruz. Los Moyanos, dueños hasta de clubes de fútbol. Los Alperovich, los Yildifrán, los Caló, los Caballos Suárez. Esos son terratenientes, multimillonarios y oligarcas. Familias inescrupulosas que hicieron sus fortunas destruyendo y humillando a los trabajadores argentinos. Siempre voy a estar con el campo, espalda con espalda y con el cuchillo entre los dientes. Vos los defendés a todos esos oretes, pero a vos cuando te pase algo esos oretes no te van a defender, ¿eh? ¿Y qué me importa a mí? No lo hago por mí. Lo hago por mi patria. ¿Te suena esa palabra? Patria. Gran diferencia con vos y con todos tus líderes de mierda. Porque todo lo que hacen es para sacar ventajas propias y llenarse sus bolsillos. Las penas son de nosotros. Las vaquitas, las vaquitas siguen siendo ajenas. Vamos. Esta editorial fue un paso previo para entrar de lleno a hablar del conflicto con el campo. ¿Cómo el campo, Presto? Estamos en el 2008. ¿Eh? ¿Estabas hablando del pasado? No, idiota retrasado político. Estamos en Argentina. Y Argentina, lamentablemente, como siempre gobiernan los mismos, es un constante déjà vu. Y vuelve el conflicto con el campo. Veamos. Por ende, vamos a analizar punto por punto de por qué vuelve el conflicto con el campo. Tras la decisión concreta del gobierno de Alberto Fernández de cerrar las exportaciones hasta los nuevos anuncios, hay varias versiones circulando. Este último jueves, ayer, a las 4 y 30 de la tarde, hubo una reunión de las organizaciones del campo con el ministro de Agricultura. Entre paréntesis, el ministro de Agricultura es la mano derecha de Gildifran. Y el domingo, está el discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa, donde, se supone, se hará formalmente el anuncio de un aumento que va del 30% que pagan retenciones hoy. Y la soja, se iría al 33%. Si realmente esto se da, se abre la puerta a un conflicto inimaginable. Muy grande. Porque todo el sector agropecuario viene con muchísima presión impositiva. Para que te des una idea, la soja, por ejemplo, está pagando el 94% de impuestos brutos. 94% con el 30% de retenciones que ya tiene. También paga 94% el maíz y 97% el trigo. Esto aumentaría aún más si se sube ese 3% de retenciones. Es una locura. Y ahora, la pregunta de muchos descelebrados que opinan y no saben un carajo, es ¿Y por qué se lo exprime tanto al campo? Muy bien. Este es el único sector que actualmente queda en Argentina que produce dólares. Dólares genuinos. Entonces, el gobierno va ahí porque necesita dólares. El gobierno de Alberto Fernández está desesperado por dólares. Pero, si no se lo incentiva un poco a ese sector, deja de invertir y deja de gastar. Es un sector que podría darle muchísimos dólares al país. El campo en sí, te repito, es un sector que podría darle muchísimos dólares al país. Pero, lamentablemente, son acaparados por el Estado y deja al sector en una situación de humillación. Sería como, vivimos con lo que hay y listo. Hoy en Argentina, para que entiendas y dejes de repetir pelotudeces, hoy en Argentina no es negocio cosechar, no es negocio tener animales. No es negocio. Porque tenés un Estado que te exprime constantemente. Y es más lo que invertís que lo que ganás. Entonces, también hay que aclarar que esto sería muy grave. Porque venimos de una serie de ajustes a los sectores más intensivos de la economía argentina. Mirá, se le sacaron todas las ventajas a las empresas tecnológicas que también producían dólares y trabajo. Todas las ventajas le quitaron. El impuesto del 30% es al turismo. A la compra-venta de propiedades. ¿Con qué sector va a hacer el gobierno crecer la economía para pagar la deuda? Si está asfixiando a todos los sectores productivos más importantes del país. Lo único que hizo Alberto desde que asumió fue agudizar las cagadas de Mauricio Macri y cagar las pequeñas cosas que Macri mejoró. Es lo único que hizo, chicos. Lo único. A ver, necesitamos inversiones. Argentina necesita inversiones. El gobierno las necesita. Pero la pregunta es ¿Quién carajo, en su sano juicio, va a venir a invertir un puto peso a la Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque a vos te gusta Cristina? ¿Porque a quién le gusta Alberto? Esta. Argentina es un país con dos condiciones. Una, el que invierte debe traer dólares y no puede comprar dólares. Y dos, está la carga impositiva enorme. Sin inversión no hay reactivación económica. Tenemos un largo periodo de mediocridad y si seguimos con esto, esto en pocos meses explota. Pero además, se suma una gran lucha política con el campo. Otro frente abierto, Albertito. No seas tonto, mijo. Y encima de este panorama terrorífico, se suma una gran lucha política con el campo. ¿En serio? Y esto extraña en Fernández, en Alberto Fernández, porque Alberto Fernández fue el jefe de gabinete en la época de la crisis de la 125. ¿Te acordás de la 125? Y él decía en ese momento que se arrepentía de no haber chequeado la información que le traían Martín Lustó y Guillermo Moreno. ¿Saben lo que pasó? Alberto Fernández renunció después de esa crisis con el campo porque se sintió mal en esa situación. Y el peronismo siempre repitiendo los putos errores. Siempre. Pero acá la mayoría no aprende. Pequeño mensaje para el excelentísimo señor presidente. Alberto, esto no es el 2008. No te confundas, no seas tonto. En esa época, la soja tenía un buen precio. Y Argentina vivía de la renta de los años anteriores. El mundo nos miraba diferente. El mundo nos miraba diferente. Ahora, estamos en una situación muy difícil. Estamos muy débiles. El país necesita inversión. Y esto, esta pelotudez que estás haciendo, desalienta a los sectores más dinámicos a que inviertan. O también, se podrían ir del país. Cosa que está pasando. Se están haciendo todos. Lo que pasa es que vos no te enterás porque seguís haciendo terapaja mental con TNS, 5N y todos esos medios del orto. A ver, para ser claros. Y no nos embarullamos tanto. Si las retenciones pasan del 30 al 33%, vamos a tener una reedición de la guerra con el campo de 2008. Alberto, no tenés la espalda que tenía el tuerto Kirchner. No la tenés. Por más arreglos que hayas hecho con los medios de comunicación, los únicos que te hacen el aguante es la militancia kirchnerista. El núcleo más férreo. No los ciudadanos de a pie. Y la cosa, Alberto, te lo cuento porque me das lástima. La cosa no está para bromas. Si vos saldrías a la calle, te darías cuenta de que falta muy poquito para que empiece a prenderse el fuego todo, mi amigo. Bueno, vamos con la otra, por favor. Pequeño mensaje para el presidente, buena onda. Vamos con la otra. Nos vamos para la provincia de Salta. Ante los casos de desnutrición, emiten un memorándum prohibiendo la difusión de información. El peronismo censurando no puede ser. Bueno, se conoció un memorándum interno del Ministerio de Salud de Salta en el que se hace hincapié de manera obscena en torno a que todos los trabajadores del área tenían, tienen y tendrán estrictamente prohibido difundir datos. Todo tiene que adquirir el estatus de confidencial a pocos días, a pocas semanas, de que se conociera la muerte de los niños wichí por desnutrición. Esto se leyó como un intento más bien burdo por frenar la difusión de la realidad. El peronismo tendría que entender que la realidad no se puede tapar. Bueno, todo esto ocurre durante la gestión de Josefina Medrano. ¿Quién es esta zorra? Vamos a poner la imagen de Josefina Medrano, por favor. Acá la tenés. Mirá, terrible cara de hija de puta tiene Josefina Medrano. Para Josefina Medrano, las causas de desnutrición en Salta solo se puede hablar en un cono de silencio. Todo esto indica que para la Ministra de Salud, Josefina Medrano, y el gobierno de Gustavo Saen, los casos de desnutrición de niños wichí son solamente un problema de comunicación. Ay, Dios mío. Vamos con la otra, por favor. No voy a agregar comentarios. Vamos con la otra. Ahí la tenés a esta rata. ¿Quién es el tipo de la foto? Momentito, pará. Hablando de quillerismo. La siguiente información fue aportada por un amigo de la casa, el querido Andy. ¿Eh? Usted lo pueden encontrar en Twitter como Andwell. ¿Cuál es la información? Que Alberto Fernández está inaugurando cosas que ya fueron inauguradas. ¿Cómo? ¿Sí? ¡Vamos a la info! Señora, ¿sabía usted que la inauguración de MapScience que hicieron los kirchneristas el 20 de febrero pasado, ya se había hecho en 2019, y que la obra y la negociación se hizo en el gobierno anterior? Y señora, otra pregunta. ¿Usted sabe quién es el dueño millonario, comunista y kirchnerista Hugo Sigman? A ver, podríamos empezar así. Érase una vez en el país de la mentira, donde el más pinocho es rey, un presidente que inauguraba cosas ya inauguradas, donde el dueño de lo inaugurado era un comunista multimillonario y bastante mafioso. Como bien le decíamos, este 20 de febrero del año 2020, el señor presidente Alberto Fernández de Kirchner inauguraba una planta. MapScience, así lo anunciaba en Twitter, y se colgaba las medallas. ¡Inauguramos! Jaramos dijo el mosquito. ¡Inauguramos! ¿Inauguramos? Bueno, así lo publicaban también Hugo Sigman y MapScience, así como también el orgulloso Kicillof y toda la tropa acá. Acá te vamos mostrando algunos comentarios en Twitter. Pero hubo otra inauguración tiempo atrás, ¿no? Pero si así lo decía la misma cuenta de MapScience en Sud, en octubre del 2019. ¿Cómo es eso? ¿Hacen inauguraciones paralelas? A ver, de hecho, la inversión y la construcción se hizo toda durante el gobierno de Mauricio Macri. ¡Qué raro todo esto, señora! A ver, sigamos viendo, señora. Esto es un clásico del kirchnerismo. Apropiarse de lo que otros hicieron en beneficio propio y colgarse la medalla si es bueno, y si es malo, la culpa es del otro. Es kirchnerismo explícito, muchachos. Bueno, viniendo de kirchneristas es lo normal. Pero, ¿por qué digo kirchneristas? Ahora te voy a contar resumidamente quién es Hugo Sigman y lo vas a entender todo. Quiero música de mafia, por favor. A esto lo podríamos titular como Sigman, el moiche negro de la cámpora, el rey de la efedrina, el multimillonario comunista, y algunas cositas más. Hugo Arnold Sigman nació en 1944, profesión psiquiatra. Experto en bioterrorismo e inmunología. Además, a Sigman se lo conoce por fabricar la vacuna contra la aftosa. ¿Te acordás de la aftosa? Bueno, el muchacho había fabricado la vacuna. También está la fuerte sospecha de que fue el mismo tipo el que plantó la cepa de la enfermedad. Invirtió en producciones de películas y también tendría aceitados nexos con Putin, presidente de Rusia. Financió al doctor César Milstein y la clínica cubana, la primera, donde se internó Maradona. Además de todo esto, Hugo Sigman habría sido el nexo con Departamento América, Sector América Sur, el G2, Inteligencia Cubana para las Américas, dirigido todo esto por Manuel Piñeiro Lozada, conocido como Barbarroja o El Gallego. Además, Sigman es dueño del laboratorio Biogenesis Park Davis, dueño de la ex revista Tres Puntos, dueño de la revista TXT, dueño de la revista Le Monde Diplomatique, aquella revista que si vos la ves en los kioscos siempre está tirando flores a Cristina Kirchner. Señora, como usted no sabe, yo le cuento. Hace unos años, Sigman fue el principal competidor de George Soros para quedarse con la propiedad de la empresa argentina Sancor. Pero sigamos, vamos a ver la familia. A ver, su esposa es Silvia Gall de Zigban, muy amiga de Carmena. Fue ella quien hizo el nexo para que Cristina Fernández de Kirchner hiciera su visita a Madrid. Así, por ejemplo, lo reflejaba el prestigioso diario ABC. Silvia es hija del negro Luis Gald, el principal financiista del Partido Comunista Argentino, en las épocas de Vittorio Codevilla, Rodolfo Gioldi y Fernando Nadra. Los que tienen más de 40 años se acordarán de estos nenes. Luis Gald fue un poderoso empresario de laboratorios nacionales que copiaban patentes logradas con la investigación de los grandes laboratorios extranjeros hasta la caída del Muro de Berlín. Bueno, ella es Silvia Gald. Gald, la hija. Ellos dos, Hugo y Silvia, han sido miembros del PSA, Partido Comunista Argentino, y se exiliaron en 1976. Se rajaron para España. Ay, general, cómo se les escapó. Cómo se les escapó. Uy, ¿cómo vas a decir eso? Callate la boca, callate la boca, callate la boca y escuchá. Hugo Sigman es el mismo al que apodaron el rey de la efedrina. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que hubo una movida con un triple crimen? Con droga, con Aníbal Fernández, con asesinatos, con sangre, con muertos, con cadáveres, con más droga, con más cadáveres. Bueno, acá lo tenés, al rey de la efedrina, Hugo Sigman. ¿Te suena? Hugo Sigman fue el mismo que tuvo problemas con Macri por ser sospechoso de financiar al kirchnerismo. ¡Ah, qué casualidad! El mismo al que llamaban el monje negro de la cámpora por ser su principal financista. ¡Ah, mira! ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de un actor que insultó a Macri en la entrega de unos premios? Un pendejito. Hizo la película El Ángel. A ver, ¿lo tenemos? Por favor. Y estando acá en México, quería decir, fuck Donald Trump y siendo argentino, fuck Mauricio Macri. Que estén bien. ¡Qué raro, señora! ¡Qué raro ese nene rebelde insultando a Mauricio Macri en una entrega de premios internacional! Justo cuando la productora de Sigman, K.I.S. Phillips, fue la que produjo esa película El Ángel. Y Sigman invitó a todos los camporistas de primera línea al estreno de la película. ¡Qué raro! Pero usted, señora, no se enteró y solamente vio a un chico insultando al presidente. ¡Malo, malo! Macri caca, malo. En lo peor que nos pasó. Macri Videla, Macri Hitler, malo Macri. Y usted no se enteró nunca. Y solamente pensó que ese chico tenía conciencia de clase. Sigamos. Sigman es el mismo, ojo y mucho ojo, porque fue, junto con Alberto Fernández de Kirchner, los que hicieron la cama, la cama, para perjudicar y descalificar a la vieja política. ¿Se acuerdan de eso, la vieja política, en el gobierno de Fernando de la Rúa? ¿Con Pontacuarto? ¿No se acuerdan? Bueno, fueron ellos. El mismo que fue fotografiado con Felipe González del PSOE, de España, cuando ya estaba involucrado por el caso Efedrina. Efedrina, España, los muertos, droga, más muertos, sangre, Sigman. Sigman, el mismo tipo de quien se sospecha era socio de los Castro y que quiso exiliar a Boudou en Cuba. Sigman. Recordá siempre ese nombre. Sigman. Sigman. El mismo que tiene una fortuna inconmensurable y que la lista Forbes sitúa como una de las 10 fortunas más grandes de la República Argentina. Sigman. Ese es Sigman. Y esto es solo una pequeña muestra. ¿Entendés? El multimillonario comunista, el que financia el kirchnerismo, uno de los que financia el kirchnerismo. El tipo involucrado con la Efedrina y con asesinatos, con contrabando. El tipo que se ha llevado puesta la República a las instituciones, Sigman. Te repito, esto es solo una muestra de lo que es Sigman. Te voy a repetir, Sigman, 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 hasta que se te meta en la cabeza. Pero después los oligarcas, los que destruyen la República, es la gente del campo. Y a Sigman no lo conoces. Sigman. Otro caso de un comunista bien de izquierda y multimillonario. Pero el neocapitalismo y los ricos y los poderosos, y el coso que tanto irrita a los zurdos y a los progresos. En este caso no les molestas, Sigman. Es más, ¿cuándo escuchaste a Nicolás del Caño, a Pitrola, a Victoria Donda, hablar de Sigman? ¿Viste lo que pasa por no estar informado? ¿Vieron lo que pasa por hacerle caso a los medios nacionales? ¿Qué se siente ser usados como forros? ¿Qué se siente hacerle felatios a tus propios verdugos? Seguí inaugurando cosas que ya inauguró el gobierno anterior, Alberto. Vamos con la otra, por favor. ¡Sigman! Vamos con la otra. Perdón por la demencia, les pido mil disculpas. El riesgo país escaló 5,8% llegando a los 2.228 puntos básicos. En la jornada de este jueves, el indicador subió 146 puntos básicos, como te decíamos. Pequeño paréntesis. La yegua que estaba en TN, la enana esa que vivía gritando ¡Riesgo país! ¡Riesgo país! ¡Se va toda la mierda! ¡Se va toda la mierda! No apareció ahora. C5N ya no pone. Crónica Televisión, Las Llamaradas, América 24. ¡Se cae el país! ¿Ya no ponen más? El problema no era la deuda, ni tampoco el problema era el riesgo país. El problema era que no gobernaban los peronistas. Ese era el problema. ¿Entienden? ¿Vos lo defendés a Macri? No. Macri se mandó miles de cagadas. Pero una cosa no quita la otra. Infradotado. Así como en la época de Macri ponían y demostraban que el mundo se caía, ¿por qué no lo hacen ahora? Me molesta la gente hipócrita, falsa y forra. Y más me molestan los forritos que los defienden. Bueno, debido a la caída global que genera el impacto del coronavirus en el mundo y a la fragilidad doméstica por alto nivel de endeudamiento y el riesgo de default, que está a la vuelta de la esquina, el riesgo país de Argentina escaló 5,8% y se ubicó en los niveles más altos de la presidencia de Alberto Fernández. Solamente dos meses, Alberto, ¿eh? El indicador de JP Morgan llegó a los 2.228 puntos básicos, lo que significa un aumento de 146 puntos en la jornada. A los temores que despierta el coronavirus, se le sumó el reciente dato de déficit fiscal de Argentina en enero, que alcanzó los 90.000 millones de pesos por los importes pagos de deuda y las erogaciones sociales. El indicador del JP Morgan llegó a los 2.228 puntos básicos, lo que significa un aumento de 146 puntos en la jornada. A los temores que despierta el coronavirus, se le sumó el reciente dato de déficit fiscal de Argentina en enero, que alcanzó los 90.000 millones de pesos por los importantes pagos de deuda y las erogaciones sociales. El déficit fiscal primario, que no tiene en cuenta los intereses de deuda, que eso quede bien en claro, llegó a 3.766 millones de pesos frente a un superávit de 16.658 millones del mismo mes de 2019. Se trata de una mala semana a nivel global, ya que los indicadores de Wall Street continúan en una caída que comenzó hace seis ruedas. Por su parte, el Merval cae 4,16% en paralelo a una caída de los bonos argentinos. ¡Uy, pero yo no entiendo eso! ¿Qué quiere decir? Te lo explico. Retrasado político y económico, te lo explico. Riesgo país por encima de los 2.200 puntos. Default, inminente. Inminente. ¡Hiperinflación a la vuelta de la esquina! ¡Suba de retenciones! ¡Ay, Alberto! Parece que el bono a los jubilados y la tarjeta alimentaria no estarían alcanzando para darle credibilidad a la economía. ¡Tonto, tonto! Para que entiendas de por qué está pasando todo esto tan malo, te voy a explicar las cagadas que se mandó el gobierno en materia económica. La que pensaron con el BP21 salió mal. La que pensaron con el AF20 salió mal. La que pensaron para rolear los vencimientos del ECAP salió mal. Deuda en dólares. A ver, por favor hagan otra, no la primera que están pensando. Porque en esta no hay dos oportunidades como las que se quiso hacer Kicillof, ¿eh? O arreglas o default. Y lo más probable es que haya default. ¡Ay, el peronismo siempre defaulteó! Y le tiró la culpa a los gorilas, a la iglesia, a los yanquis. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Aunque obviamente siempre fueron mayoría, siempre fueron mayoría en el Congreso, gobernaron la mayor parte de la democracia, pero ellos nunca tienen culpa. Pasa la segunda vez que un gobierno peronista defaultea. Guardá esto. ¡Ay, chancho! Vamos con la otra. ¡Hablando de deuda, nos vamos para La Rioja! El gobierno de La Rioja anunció este miércoles 26 de febrero que no va a pagar un vencimiento de deuda. Otro default absurdo e irresponsable. Félix Piacentini, especialista en finanzas provinciales, recordó que La Rioja, además de este vencimiento del 24 de febrero, tiene otro monto igual en agosto, porque son cuotas semestrales. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vamos para ir con la otra. Y nos vamos para Entre Ríos. El senador entrerriano Cueyder designó 26 asesores personales en el Senado. Quiero un fuerte aplauso, fuerte aplauso. Es así, como lo escuchás. El ajuste es para vos, no para ellos. El senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Cueyder, es este hijo de puta. Ponemelo a pantalla completa, por favor. Bueno, Cueyder, que llegó al Congreso el pasado 10 de diciembre, designó al escandaloso número de 26 asesores, según lo publicado por el Congreso de la Nación en su página oficial. Mientras tanto, en la provincia como en la Nación, se habla de austeridad y de achicar gastos, hay impuestazos y se planean dramáticos ajustes. El legislador entrerriano no tuvo reparo en llevarse consigo una gran cantidad de asesores. Entre los nombres que publicó el Senado, hay varios apellidos conocidos en la provincia de Entre Ríos, e incluso un ex intendente. Pero también hay otros que varios dirigentes justicialistas dijeron no conocer cuando fueron consultados al respecto. Cabe recordar, por si no conoces al hijo de mil puta de Cueyder, este parásito del Estado. Bueno, Cueyder es un mafioso y es un malandra, y enfrenta una causa en la justicia entrerriana que lo investiga por el supuesto direccionamiento de millones de pesos a favor de Adrián Bruffal. Ya algún día te voy a contar quiénes son. En concepto de pauta publicitaria del gobierno provincial, cuando el hoy senador todavía era secretario general de la Gobernación y oficiaba de ministro de Comunicación. ¡Ay, qué falta tan poco para que se les corte la cuerda! Vamos a la otra. Y para terminar, una buena noticia. Porque no quiero que se vayan tristes. Los quiero felices, contentos. Y nada mejor que una buena información para terminar con textos. ¡Alberto Fernández de Kirchner! ¡Ya se le están bajando los soldaditos mediáticos! A ver, a esto te lo venimos diciendo desde el 10 de diciembre. La alianza del frente de todos va a romperse tarde o temprano. Muchos personajes con ideologías diferentes, dije ideologías no ideales, aprentados todos en una alianza y una torta muy chiquita, muy chiquita, que no alcanza para que coman todos. Ya las peleas no son dentro de la Casa Rosada. ¿Queda claro? También las peleas comenzaron con los operadores K. ¡Vamos, señor director! El primero en abrirse de Alberto Fernández fue el mediático Roberto Navarro, que está furioso con Alberto. ¿Por qué está furioso? Por la pauta oficial. Con su clásico estilo exagerado, delirante, el militante carro Roberto Navarro lanzó un editorial en su programa Navarro 2023 arremetiendo contra las medidas económicas del gobierno de los Fernández. En el audio radial, el operador también se refirió a la pauta oficial. Escuchemos el audio, por favor, porque no hay nada más placentero que ver llorar por pauta oficial a Roberto Navarro. ¡Vamos, señor director! Acá en Argentina hay una mafia que organizó una persecución para transferir recursos de toda la sociedad a cuatro atorrantes. Esos cuatro atorrantes siguen con la grita nuestra. Nosotros distribuimos la miseria y los culpables de la persecución salen por la televisión. A mí me da la impresión, muchas veces lo pienso, que el gobierno está esperando un cambio en la relación de fuerza, sentirse un poco más seguro para atacar a esos factores de poder. Porque tendrá miedo que le pase lo de Evo Morales, que lo voltee, qué sé yo. Esas cosas no te las dice un presidente, no te dice y saben qué pasa, no tengo poder. Ahora, cuando yo veo que en vez de, aunque sea administrar la situación, se los engorda, se los alimenta, se los hace crecer, cuando yo veo que Clarín sigue teniendo las mismas prerrogativas, que no hay una ley de medios, que se le da prioridad para darle información y primicias, que se pisa la pauta y se dice no, no hay pauta para nadie como si eso fuera una gracia y a Clarín no le importa la pauta y los demás se mueren de hambre y siguen echando periodistas y siguen cerrando radios, eso es beneficiar a Clarín. Entonces, una cosa es no avanzar porque no da la relación de fuerzas y otra cosa es seguir engordando al enemigo. La redistribución de la miseria nos va a dejar a todos en la miseria. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Y los huevos que hay que romper son los de Mañeto. Ay, Robert. Era obvio que te iban a dejar de lado. Idiota. Alberto, lo primero que hizo luego de salir con un muy buen número a las pasos no fue reunirse con la militancia kirchnerista, fue reunirse con Héctor Mañeto, CEO mayoritario del grupo Clarín. En esa reunión, Héctor Mañeto y Alberto Fernández acordaron la paz. ¿Dónde? Alberto no se lo ataca y a Cristina se la caga trompadas. Seguramente muchos de los que están del otro lado no tengan la suerte de conocer a este cerdo repulsivo neonazi. Neonazi. ¿Queda claro? Es un ferviente anti-judío. ¿Queda claro? Eso es cuño. Un mata-judío. Este impresentable que es un ex-radical, un ex-carapintada, un ex-menemista, un ex-kirchnerista, un ex-waldista, un ex hasta ex-macrista, porque estuvo con Macri. Además de eso, tiene denuncias por lavado de dinero, por extorsión, por aprietes, por amenazas, mandó a la quiebra a un club. O sea, es un impresentable, cuño. Un impresentable. Ya, tiene denuncias hasta por vender nastas adulteradas. O sea, es la peor mugre del último escalafón. Bueno, eso es cuño. Pero volviendo al tema, es de público conocimiento el acérrimo dogmatismo kirchnerista de cuño. Fue uno de los operadores kirchneristas que más trabajó para la vuelta del kirchnerismo al poder con el frente de todos. Sin embargo, al conductor, al operador, al neonazi, le duró muy poco la alegría. Desde su programa 1 más 1 igual a 3 por Canal 22 que en algún momento vamos a tener que hablar de dónde salió la guita para abrir ese canalucho de mierda. Arremetió repetidas veces contra el mandatario Alberto Fernández. Una de sus últimas editoriales lleva como título ¡Arranca a gobernar, Alberto! La gorda la gorda de cuño está histérica con Alberto y ya se le dio vuelta. Santiago, no es ni marzo, hubieses aguantado un poco más, lechón. Mirá. ¿Qué hacemos, Alberto? Nuestros compañeros presos políticos presos y Macri suelto gracias a tu indulto que sería reconocer el 100% de la deuda en nombre del Estado argentino que dejó ese traidor a la patria hijo de puta llamado Mauricio Macri. Acá las aguas se empiezan a dividir, hace 3 meses que se rascan las bolas, van a llegar a marzo sin gobernar, no están generando ninguna política de ningún tipo que no sea esperar una negociación con los acreedores. La cosa no terminó ahí. El violento operador antisemita siguió con su furia hacia el mandatario. Este 20 de febrero lanzó otro editorial con exageradas comunes en él de tintes fascistas. Dicho editorial se tituló Al enemigo en injusticia en clara alusión o referencia a la frase del general Juan Domingo Perón en la que Perón, muy democrático él, decía al amigo todo, al enemigo mi justicia. Durante su relato el nivel de calentura de la gorda cuño va en alza. Miralo, te vamos a mostrar un poquito nomás porque es muy desagradable ver al cerdo este. Pero un poquito, miralo. Pero Magneto, la embajada, Israel, Inglaterra, les piden a nuestro presidente que no hable de default. porque nos van a llevar ellos al default. Está llena de mentiras. ¿Sabés por qué estás hinchada? Porque estás hinchada de mentiras. El default tenía que ser soberano, decretado por el presidente de los argentinos. Nos están hundiendo y van a ser responsables ante la historia y el pueblo. Das pena. Son días horribles de un gobierno horrible que nunca arrancó y como consecuencia ellos sí arrancaron. Y el problema es que los nuestros, los que te votamos hicimos campaña, somos cada vez menos los que bancamos los trapos porque estás destruyendo la ilusión. Para un poco, loca. Y si faltaba alguien más, además de estos dos impresentables, de Cuño y de Navarro, era ella, la damita, la niña mimada de Cristina Fernández de Kirchner, la operadora a sueldo y suelta Sandra Russo que apoyó a Cuño en las redes sociales, hay que tener, hay que tener cara para apoyar a ese mata judío y neonazil de Santiago Cuño, a ese malandra. Bueno, es común el Sandra Russo. Bueno, la biógrafa de Cristina Fernández de Kirchner salió a defenderlo y salió también a tirar un poquito de mierda a Alberto Fernández. Esto decía, ahí vemos el tuit. Perdón, dice que hace cinco años está censurada pero Macri estuvo cuatro. Qué raro, Sandrita, que no estés con el otro operador amigo tuyo del Gato Silvestre o con algún otro mentiroso de C5N. ¿Será que no te quieren, Sandrita? ¿Qué será de la vida de varones? Debe estar el pobre viejo tirado de un departamento lleno de moho. Me encanta, me encanta, porque ahí te das cuenta que esta gente no se une por ideales ni por proyectos políticos, se unen por esto, por la guita, a ver cuánto pueden sacar a costa de todos los pelotudos y toda la negrada que levanta el odio. ven, ve allí, llevamos, ya volvé. Me encanta. Ay, Dios mío, ¿vieron? Nada mejor. Todavía no empezó marzo y ya se está yendo toda la mierda. Muchos creían que todo esto se iba en julio, ¿eh? Y se va a ir antes. Bueno, mejor. Demasiada mierda para un país tan bello. ¿Damos por finalizado? Damos por finalizado. Mis queridos purretes, los quiero mucho. Nos vemos. No se hagan mala sangre. Todos estos mierdas se van a matar entre ellos. Esperemos. Cómprense un buen vino, un buen whisky y el día que salga toda la monada a la calle a matarse entre ellos, disfrutemos, disfrutemos. No nos amarguemos más. Guarden, 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 guarden las ganas. ¡SALUT! ¡Chao! En serio, no se hagan mala sangre por estos cabezas.